Porque ha sido una gran trabajadora, una gran luchadora, toda la vida trabajó, toda la vida y nunca paró, ni un día. Ha sido una gran mujer que nunca cesó de trabajar, estudiar, trabajaba, estudiaba, paralelamente y por eso se recibió de abogada. Ella quiso dejar el trabajo de primer día, pero siempre estuvo con la convicción enfrente hasta que no, hasta que el momento que pidió el cambio para trabajar como abogada, no se pudo. Así que tuvo que tomar fuerza y seguir trabajando, porque era una gran mateladora, una gran luchadora, como fue siempre. Sus compañeros justamente reconocían la lucha que han tenido justamente por las medidas de seguridad para que se pueda trabajar correctamente. Bueno, eso era, desde el principio siempre fue que faltaban algunas cosas, que no sé cuánto, porque de a poco se está implementando, de acuerdo a cómo se llevaba todos los casos del coronavirus. Yo sé que no estaba preparada por el momento ninguna institución de los hospitales para recibir tanta cantidad de pacientes. Por lo tanto era casi imposible en ese aspecto. Y bueno, lamentablemente le tocó a Marle. Elber, lo que veríamos es la conmoción de todos los compañeros por el cariño que le tenían. Son años de vida, toda la vida, todos los compañeros son toda la vida. Todos los entraron hace 25 años, 30 años que trabajan todos juntos. Cómo no adaptarse, cómo no encarinarse, ser una gran compañera, amigos, de todo. Ella nunca dijo que no, nunca decía que no a nadie. ¿Cómo sigue después la comunidad acá en ELECA, no? Me imagino que marca un punto de partida el fallecimiento de ella y por todo lo que luchó. Seguro que sí. Va a ser un antecedente, pero yo creo que todos los compañeros, todos lo van a tener. Siempre en alto, porque ella siempre luchó para ellos. Siempre luchó para ellos. Yo nunca decía que no. Yo le decía, amor, quédate un rato. No tengo que ir yo siempre a luchar. No, yo voy a ir a donde están ellos, porque ellos me necesitan. Y así se me fue. Así se me fue. Simplemente le tengo que decir que la amo mucho. Nunca ríjate de amarlo porque fue mi compañera de vida. 34 años y casada. Dios mío, nada más puede ser. Realmente estamos, todo lo que es el equipo de salud está movilizado por esta situación. Si bien nos toca de cerca y son más los enfermeros que estamos cayendo, ya sea enfermos, aislados, y en este caso no está, pero esto también nos podría ser evitable. No podría ser tantas muertes, porque tiene que ver con las condiciones de trabajo. Tiene que ver con las condiciones. Y acá, como enfermero, ella su lucha era conseguir la implementación de la 9282, la ley que nos reconoce como enfermeros profesionales. Esa es su lucha. Es del artículo 25, el artículo 25 donde dice que somos carreras de alto riesgo y eso implica las condiciones de trabajo. Si nosotros en la pandemia hubiéramos llegado implementar esas leyes, estaríamos en mejores condiciones. No estaríamos acá despidiéndole a ella. Si la comunidad entendiera que la pandemia no son definiciones personales y que no les va a pasar. Hoy les digo, estamos despidiendo a una compañera. No se contagió en un bar, no se contagió en una plaza y no se contagió cruzando el río. Se contagió en esta guardia trabajando. A ver si ser solidarios es poder cuidarse unas. Si se cuida no habría tantas consultas, no habría tantos contagios. No naturalicemos que es un muerto un número. No naturalicemos las muertes. Son 37 familias destruidas ayer. Detrás de eso hay sueños, hay historias, hay luchas. Hoy pueden haber estado cómodos, seguir trabajando, atendiendo, cuidando a una compañera. Cuando veníamos a verla, ver a sus compañeros destrozados atendiéndola, realmente esto sí. Vamos a salir de una pandemia si somos solidarios. No puede ser que sigamos así. No puede ser tanta indiferencia. Son dos, parecían dos situaciones distintas. Hoy estamos despidiendo y vean la imagen de ayer. Ojalá que analicen cada uno y recapaciten. Es una madre que se fue, una hermana que se fue, una esposa y unos sueños de un colectivo enfermero. Nos asesoraba legalmente porque también ella era abogada. Es su lucha y bueno, seguiremos en pie. Esto nos va a hacer replantear muchas cosas también. Que sirva para algo. Estará en cada reclamo de cada enfermero. ¡Gracias!